Para el Parlasur, representando a nuestro frente, a nuestros sueños, vamos a convocar al candidato como diputado del Parlasur, suplente, un compañero que tiene que ver por su juventud con los sueños de la Nueva Formosa, por su capacidad con aquellos hombres que construyen y representan el sueño de cada uno. Un hombre conocido porque es un hombre de trabajo y de hacer y de acompañar los sueños del pueblo y del conductor. Recibimos al compañero Julio Arauz. Desde nuestra vocación frentista y cumpliendo con las premisas del pensamiento nacional que nos une, desde los sueños de liberación, desde la integración más allá de las banderías partidarias, como nos destaca siempre nuestro conductor, invitamos a la compañera y correligionaria de Forja, que representa lo transversal, lo que representa a la mujer que se suma a la lucha, y como titular candidato al Parlasur, un joven que representa desde lo que es en este momento como secretario de Ciencias y Tecnología, los sueños más altos de nuestro pueblo. Porque es el hombre que eligió al gobernador para conducir esta etapa, donde la ciencia y la tecnología son parte de nuestra vida y nuestros sueños cercanos en el futuro. Él lleva estos sueños a la patria grande, a la integración, a los sueños de San Martín, Bolívar y, ¿por qué no, Cristina y Gildo? ¡Convocamos acá al ingeniero Ricardo Oviedo! ¡Aplausos!